10 de la mañana con 5 minutos, estamos en Radio 21 AM 1120 y hoy tenemos la visita de Yamila Guzmán. Ella viene a contarnos sobre la colecta solidaria que se va a realizar mañana acá en San Miguel de Tucumán desde las 18.30 horas con el objetivo de colaborar y ayudar a nuestros hermanos huichís. Muy buenos días, Yamila, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por haber venido. Bueno, contanos un poquito de qué se trata Sonríe Yo Invito, que es el grupo, el voluntariado que organiza esta iniciativa solidaria. Sonríe Yo Invito es un voluntariado independiente que surge en el año 2014, se conforma como tal, con un grupo de amigos que buscan festejar, celebrar el Día del Niño, juntando donaciones y llevando actividades recreativas al Hospital de Niños. Desde ese momento empezamos a hacer distintas actividades, mayormente destinadas a niños, pero también participamos en el predio ferial como voluntarios, en donde es un lugar donde se encuentran adultos mayores y van a pasar el día. Realizábamos actividades ahí recreativas, juntamos donaciones en caso de inundaciones. También participamos en actividades en el Hogar San Benito, que es un hogar para chicos con discapacidad. Y viajamos dos veces al año a Morillo, que es el Chaco Salteño, para llevar donaciones a las comunidades huichi. En abril se viaja para llevar donaciones de útiles escolares para el comienzo de clases. Y en octubre se viaja nuevamente para un festival que se llama Morillo Canta a los Niños. En esta oportunidad, más allá de llevar los útiles escolares que se llevan todos los años, decidimos llevar agua mineral y alimentos no perecederos, por los hechos que están ocurriendo de las muertes de los niños de la comunidad huichi. Bien, contanos un poquito del festival, cómo vienen con la organización. ¿Es mañana? Sí, mañana desde las 18.30 vamos a estar en la peatonal. Vamos a realizar un festival en donde van a haber distintos artistas invitados. Vamos a estar haciendo animaciones, llenos de color, regalando globos. La idea es que la gente se acerque, conozca lo que es Sonríe, yo invito. Nos acerque su donación, en donde pueden llevar justamente alimentos no perecederos, calzado, agua mineral y también útiles escolares, pero principalmente. Lo que es alimentos y agua. Se acerque, bueno, nos conozca, difundamos lo que hacemos. Y si se quieren sumar como voluntarios, también está buenísimo para que se acerquen y de paso pasen un buen rato y vean las actividades. Bien, ¿hay algún tipo de consigna o de requisito para formar parte del voluntariado? No, hay que tener muchas ganas. El voluntariado no tiene un horario establecido, un horario fijo. Cada quien se suma en el momento que tiene un tiempito. Ya puede ser difundiendo las actividades, viniendo a hacer esta parte de las entrevistas, recolectando las donaciones, separando donaciones. Y bueno, cada uno, con un tiempito que tenga, se puede sumar. Nos pueden buscar en Facebook. Bien, decinos por favor dónde nos encontramos. El Facebook que se llama Sonríe, yo invito. Y si no, en Instagram, que es Voluntariado Sonríe. Ahí nos pueden mandar un mensaje privado. Bueno, y nos contactan para tener más información, ya sea de las donaciones o para sumarse al voluntariado. Bien, vamos a estar diciendo que las donaciones que se pueden llevar son alimentos no perecederos, agua potable, artículos de limpieza, medicamentos, golosinas, juguetes, útiles escolares, entre otras cosas, entre todo lo que puedan llevar. Además, contanos un poquito qué se va a realizar en la jornada. Bueno, vamos a estar ahí en la peatonal, en donde vamos a hacer distintas actividades con artistas y invitados, sumando a la gente a que se sume a los juegos, a las propuestas que vamos a realizar. Vamos a regalar globos, pintar caritas a los chicos. Así que pueden acercarse, conocernos y pasar un rato. Bien, muchísimas gracias, Yamira, por tu visita. Invitamos a toda la comunidad a que se sume a esta iniciativa solidaria. Realmente es muy loable el trabajo que están haciendo los chicos. Y qué mejor que aportar su granito de arena para la comunidad de Huichis, que está pasando por un momento muy duro. Así que nuevamente te agradecemos. Reiteramos, horario, lugar y donaciones. Vamos a estar en la peatonal, muñecas. Desde las 18.30 pueden acercarse. Ahí vamos a estar, nos van a ubicar porque vamos a tener la remera. Sonríe, yo invito, van a ver artistas, colores. Así que los esperamos, esperamos su donación. Y las ganas de sumarse al voluntariado. Muchísimas gracias nuevamente, Yamila. Así que ya saben, todos invitados a poder colaborar con esta iniciativa solidaria en favor de los chicos Huichis. Así que ahora sí, seguimos en Radio 21 AM 1120 con la mejor música.